Y es en este momento el ingeniero Johnny García el que habla ante las cámaras del informativo Terevilla, él es el gerente del alumbrado público de Villa del Rosario y hace unas recomendaciones a todos los rosarienses, pues ellos tienen la responsabilidad de hacer el mantenimiento a todos los artículos navideños y la instalación de los mismos en las diferentes vías o lugares principales de Villa del Rosario. Sin embargo, la tela o el cuidado de estos artículos navideños es responsabilidad única de los rosarienses. Escuchemos la nota. Buenos días para la gente del noticiero y la gente que lo ve y para hacerle una feliz navidad a la gente aprovechando este ratico. Pues sí, nosotros lo que hacemos es entregar una obra al municipio, que la entregamos el 29 de noviembre, y de ahí para allá hacemos mantenimiento de las figuras que se van dañando, como se queman bombillos, la manguera, la parte ya de estructura y de pronto la telita de algunas figuras, pues sí ya no le podemos hacer mantenimiento porque ya hay que retirarlas del sitio. Por eso, pues le pedimos a la comunidad que traten de cuidar lo más posible estos montajes para que se vean más bonitos y tengamos la posibilidad que el día que se desmonten el 7 de enero, pues estén en perfectas condiciones para que la gente que venga a mirar los montajes, pues se lleve una buena imagen del municipio. Pues vemos que la mayoría de los daños que se hacen, pues es gente que llega de pronto a tomarse fotos a las figuras y se montan encima, como pasó pues abajo con el tren, que una persona ya mayor de edad se montó encima del tren y lo estripó. Y niños que están mirando las figuras, como ellos son tan curiositos, pues hay que pedirle a los padres que traten de cuidarlos, que igualmente esto tiene energía circulando por las figuras y puede ser muy peligroso para los niños en cualquier momento que lleguen a tocar un empalme o alguna figura haciendo algún choque. Ingeniero, por ejemplo, una de las figuras que más llaman la atención son la imitación a carros antiguos que están en el Parque de los Libertadores. Hay gente que se puede tomar la foto desde la parte exterior, pero no subir a los niños porque la estructura no aguanta para eso. Bueno, pues uno de los carros sí permite que incluso se monten niños porque tiene un espacio destinado para eso, pero sería como para montar niños, no para que se monte ya gente grande, que muchas veces pasa, pero uno de los carros sí está habilitado para que la gente se tome fotos dentro de él. Bueno, ingeniero, la responsabilidad de ustedes va hasta el momento en que le entregan a la administración de Villa del Rosario el día que se inaugura. Ya lo que es mantenimiento de, como lo decía, de luces, corre por contra de ustedes, pero ya el cuidado, debiera haber unos policías bachilleros, algunas personas por parte de la administración, no sé, formando algún pool con las autoridades para que cuidemos y evitemos que sigan destruyendo esas figuras, que todas las pagamos. Pues sí, efectivamente la administración municipal, con un acuerdo con la policía, nos destinó unos policías bachilleros para que estuvieran pendientes en el parque, pero como los fines de semana, pues hay tanta acogida de gente en el parque, pues creo que es difícil para ellos mantenerlo. Yo creo que es más bien culturizar la gente para que traten de cuidarlo y traten de empezar por los niños pequeños a que tengan la cultura de cuidar las cosas que son de todos y que todos las pagamos. ¡Gracias!